Vale, vamos a poner esta, como no les voy a dejar de contar muchachos, me dijo un amigo, y hay que me disculpe verdad, que me dijo que fuerza grande que no haga, un amigo me todo, y ya empezamos pues, si ya empezamos, entonces verdad, como lo cual, ven verdad que yo estoy moviendo piedritas moderadas, porque él me dijo, ha sanado por encima, por dentro no ha sanado, pero no es una fuerza verdad, que aquí estamos haciendo esto de necesidad. Wow Mencho, que 7 machos te has echado abajo? No, 8. Ah, 8. Si. Ah, pues bien, este con razón se llegó a un olor algo bueno. Fuerte. Y rico. Ah, pues bien, a sudor. Esta si es muy larga Mencho. Te la hice echado y se come. Toma. Tienes que la novenina esta buena, me agrada. Ya te la voy para el martes. Si. Nunca echas los besos, dígale. Esta vaca la vamos para moler maíz. Para moler maíz esta buena amor. Pues si. Ajá. Si. Y creen que estará muy alto el paso de aquí para acá. No. Esta buena. Si. ¿Quieres usar la patina? Aquí voy a poner una chiquita. Como las principales son esas de abajo. Sí. Sí. Esa que es interesante. No. Aquí también los amigos, ¿verdad? Que no tolo yo. Están ustedes en blando. Estamos haciéndolo, ¿verdad? Está guay. Porque como el Kian dice, un solo no canta golondrina, ¿verdad? Correcto. Ajá. Entonces, estamos con estas piedritas. Y estamos, este es el cemento que le vamos echando. Pues si, este es el cemento, la tierrita. La tierrita media vez se acople. Ya. Ya se endura, entonces ya sostiene más lo que son las piedras. Si. Que rico porque ya va a llover otra vez, men. Ah. En torno. En torno. Y es saludable. Ah, sí. Lástima, no hay piedrita. Ah, con piedrita queda lo mejor. Gracias. Ajá. Adiós. Ah, pues vamos a echarlo. Vamos a quitar esto otra vez. Ay, amigos secretores. La verdad que... Andamos alegre. Qué bonito. Qué bonito. Son unas tardes súper bonitas porque... Pues... No estamos, somos todos los que somos, somos todos los que estamos, pero... La verdad, ustedes saben la razón. La verdad, ustedes saben la razón. Por eso, sí. Ahí puedes entrar. Ahí la voy. Ay, esa chacatita. No. Es que lo que pasa es que el doctor me dijo que no debo de hacer bicicleta. Qué bien entonces, verdad. Ay, señor. Y el agua no ha dicho que hace daño? No. Ah, no? No. No, eso no hace daño. Sí, anda. A ver por qué, yate, Carmelo. Y a veces me preguntan. Sí. No es que había... No es por nada, pero Olga casi nunca ha tenido fuerza, no? Ah, sabe. En las manos. Y me duele rapidito la espalda. Pues no sé por qué. Yo a veces me pregunto, yate, si... Bueno, yo... Qué fuertuda, fuertuda. Que diga... Ah, qué fuertuda. No. Pero... Porque yo para eso de lucha a manos, porque te voy a decir, una vez que Karen me venció. Pero... Una parte pues sin querer queriendo. Porque él y andaba algo desanimado, algo decepcionado de la vida. Y acordarte que cuando uno anda así, pues no anda ánimo de nada. No te vas a decir. Pero yo para levantar bulto. Ajá. O para levantar... Yo para eso sí tengo fuerza, yo no entiendo cómo es. Vale, ahí me enganan a mí, porque yo... Ahorita... Porque yo... Ajá. Pocas fuerzas tengo. Ajá. Pero... Ahí estamos. Y un quintal de maíz, vea, que a mí me gusta que el que me lo tire, que no lo chine el solo y me lo suba, sino que lo agarre yo de los... de los chonguitos y que lo agarre de las dos punitas y que me haga un solo, que me tire el comalito a la espalda. Uno le dijimos comalito, otro le dijimos, quiero que lo tire alto. Yo como otro, con la bruta. Yo no hay comalito, lo conozco. Ajá. No, este, yo... Y rapidito lo recibo y tengo fuerza. A mí me duele la espalda. Y yo al estar agachado mucho tiempo, voy a hacer fuerza. Ajá. Y si, que cuando uno le hace daño así, es mejor ni bueno ni hacer fuerza. Ajá. Sí, claro. Porque la fuerza, al fin, hace daño. Ajá. Yo lo agarro por experiencia allá, ¿verdad? Sí. Sí. Si, la fuerza... Pues sí, es malísima, pues. Ajá. Andas esforzándome mucho. Ajá, andas esforzándome mucho. Aquí, una buena esa pequeña. No, yo fuerza en las manos, yo no tengo. Sí. Esa es mentira, yo no tengo. Ajá. Yo, por ejemplo, para levantar cosas, yo ni... Yo no me puedo usar un cándaro de 30 botellas. Ah, no, no. Yo no puedo. Ajá. Ajá. Vamos a poner otra piedrita aquí. Creo que es rellito. Ajá. Pero lo estamos viendo medio rellito. Para nosotros no estamos viendo que es bonito, y no se vayan a tallar. Pues sí, eso. Esa es lo más importante, que no se caiga. Me ha trabajado un pollo. Un pollo. Ah, pues sí, nadie me quiere ir. Está serio entonces, verdad? Sí. Y el pollo ahí. Sí, pollo. Un pollo se le ha atravesado. Un pollo se le ha atravesado. Un pollo se le ha atravesado, dice. Un pollo, un pollo. Ajá. Y los regañas, Mencho, ya andamos aquí. Los regañas. Vamos a decir, ¿Quién ustedes atravesaron? Mencho, iba a ir a comer pupusas a la tarde. Sí, eh. Así ya estamos de tarde. Yo como miro atrás. A ver Mencho que los inviten. Mencho, pues los vas a invitar. Sí. Nosotros los invitamos por este país. Exactamente. Escribí al like. Yo voy a comer diez. Nosotros los comemos ocho cada uno, diez y seis. Ajá. Y fíjense que fuera bueno, que si me hubieran por ahí, que las encargaran. ¿Por qué sí? Ay. Ay, Mencho. Ay, Mencho. Hambre me dio. Mencho no disimula que todavía hay amor. No, es que fíjense que... Hay amor, dime. Dime, no. Dime, no. Yo nunca les podía escuchar. Me gustan las de chicharrón. Pronto tienes que volver, cantarla. No puedo ir. A mí el dinero no importa. No, a mí me gusta andar de primo con queso, pero no me gusta que lleve mucho, mucho, porque me hace daño. Quiero ver. Es que yo soy la doctora, yo misma, yo misma me puedo que me hace daño. Yo, gente, que me gusta de chicharrón. Y quisiera comer, está de pescado. A mí la pupusa, para qué te voy a decir, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Una tan sola vez que me comí cuatro. Sí. Yo fui con una cierta persona que me voy a lavar a Santiago, y me hizo que me comiera dos de camarón, parece, y dos de pollo. Me comí cuatro, nunca me había comido tantas. Pero en cambio, hoy sí, como la vez pasada te conté, que es comiendo la pupusa, la grasa, y le dije, no me molesta. Es porque, como la vez pasada lo dije en un video, parece, que a peligro que yo tenga grasa en el hígado. Ajá. Y eso es malísimo. Eso es malísimo. Entonces, voy a irme a hacer un chequeo. A lo más. No, yo la voy a irme a comer carne. Que rico. Sí. Yo la voy a irme a comer pizza. No, eso sí no me gusta. No, no es que a mí me guste. Simplemente me invitaron y no podía decir no. No, no, no. Porque fíjense que cuando uno invita... Sí, así que si Mencho los quiere invitar a una pupusa, no. A ver, nosotros vamos. Entonces vamos a ir entonces. Vamos, yo voy. Miren amigos suscriptores, les vamos a contar si Mencho nos miente. Y ellos, a ver, ahora yo iba y no ando de... Ay, mi niño. Así que les comentaremos en alguna otra serie, que hagamos más después si Mencho nos invitó. Si Mencho nos invitó. Entonces ahí va a quedar mal él, porque no nos invitó. Vaya. Vaya. Ahí está. Tres dólares. Tres dólares. No, pero los tres así no, ¿verdad? No, los tres dólares. A ver, los tres tienes que enseñar. No, los tres dólares. No, yo como un dólar, y una gaseosa. Ah, no, gaseosa me hace daño. Ay, no hay gaseosa. No, gaseosa. Tiene un fresquito natural de piña hace la muchacha. Ya la muchacha está bien bonita, va Mencho. Está bonita. La que hace la pupusa, va. No, no, pero está bonita. Ay, me acaba de avisar un pajarito. Un pajarito que van a ver de jalapeño. Guau. ¿De jalapeño? Pajarito, pajarito, pajarito. Ahí va, ahí va. ¿Dónde? ¿Qué onda? Allá. Un software pasó. Guau, la de jalapeño. Ah, pues voy a querer una jalapeña también. ¿Una jalapeña? Ajá. Pero si no, si no está lleno. ¿Una de jalapeña? ¿Van a hacer, dices? Ah, de jalapeña. Sí. Mencho, a mi hija que vas a comer, puede volver la bicha que está bien. No hay como ya. Llegan bastantes muchachas bonitas a la boca. Sí, Mencho. Ay, a la bufusera le estás loco. Este mencho es pícaro. No, no. Mencho, no deja esa maña. Salta cercos. Mato el chero. No. Brinca charcos. Todo, todo lo tiene. Es juez curándose un poquito y anda otra vez. Yo es que al doctor le hubiera dejado unos quince días más, que ya se hubiera curado lo decido. Ah, no. Usted tiene que estar en casa. Juez curándose, anda de corita negra. No, es que la bufusera está abierta. No, sigamos trabajando, Carmelo. De hecho, no se ve loco porque los vallanos dijo que los voy a invitar. Sí, Mencho. Yo la plática está buena, no? No, sí que la plática también está abajo. Está bonita. Pues sí. Así es, amigas secretarias. Pues la verdad, gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos no aburrirlo, verdad? No. Pero a nosotros nos gusta hablar hasta de más. No, pues no echar hambre. Si no que... Es que... Acá ocurrencias de nosotros, cosas que nos han pasado, por lo menos que Carmelo esté enamorado, negra y todo eso. No es que no me gusta chismes, simplemente hay comunicativas. No, ya. Bueno, por vos. Ya. Ay, ya. No, porque yo no vendo pupusas. Ajá. Vaya, pero en Carazo ya hay bastantes. Ah, o sea que hoy nadie Carazo se anda vigiando. Ay, ay, ay. No. Wow, Carazo se lleva. Bueno, amigos. Los agradecemos por verlas siempre. Recuerden. Miren, ya lleva a medias el trabajo, amigos. Así es. Así es. No se pierdan nuestros videos, porque les vamos a mostrar mucho más cuando ya tengamos el trabajo terminado. Así es. Correcto. Gracias. Chao, chao.